chequen como esta el pabellon de mi trombon, la neta tamachi, no se ha despintado para nada yo mismo lo pinte, si quieren saber, lo voy a dejar en la descripcion de este video les voy a dejar como lo pinte, para que hagan lo mismo se le puede hacer con color azul, color verde, color negro ahí, que lo chequen, si les gusta, la neta no se despinta no se despinta, y si dura un chingo y es muy fácil de pintar les voy a tocar una camisoncita viejita una dos más Es tan solo esa canción Este Este trombón es para trombón de sí Tu dos